Julio Preciado, el gigante de la banda, es internado nuevamente en una clínica del puerto de Mazatlán. Esta es la cuarta vez que se interna durante 2018, debido a diversas enfermedades que lo acechan. Foto, agencia reforma las causas que llevan esta vez a Julio Preciado al hospital no se han dado a conocer, y es a través de las redes sociales de algunas amistades de él que lo alientan para que se recupere pronto. Una de las causas que anteriormente hicieron que Julio fuera hospitalizado fue por una trombosis en su pierna izquierda, o una amenaza de embolia cerebral y problemas respiratorios. En redes también comentan que su estado de salud es delicado y grave. En esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!